¡Ap, tí, 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 tí! Conduje toda la noche, reventando los cambios Con mis ojos de duras lastimados Por Dios, la ruta está atrapada y fría Y cae la lluvia en esto cada fría Ella debe estar tan linda, descubriendo mis secretos Con sus ojos oscuros delatando Quiero morder el tallo de su rosa Aunque me clave sus uñas espiral Ella está tan linda Ella es tan linda No puede durar Ella está tan linda Ella está tan linda No puede durar Conduje toda la noche, reventando los cambios Con mis ojos de duras lastimados Y ahora estoy en líos por mi furia Sin un centavo Encima y cae la lluvia